¡Vamos a ver! Ahora mismo les vamos a contar todo lo que ha ocurrido en la primera carrera de las fiestas de Santa Ana 2009 y además vamos a tener el privilegio de poder ver las imágenes y además bien acompañados porque están con estos dos expertos de las carreras de los encierros y también del encierro de Santa Ana Óscar Saso, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bienvenido también, Pedro Moreno Hola, buenas tardes Muchas gracias a los dos por acompañarnos y felices fiestas Gracias, igualmente Bueno, ¿cómo ha ido el primer encierro de estas fiestas? Que lo habéis corrido los dos en diferentes tramos, además Bueno, bien, han venido los toros, primero han venido los mansos abriendo la manada y luego han venido los tres toros y bueno, con la sorpresa de la que hemos tenido esta mañana, ¿no? Pero bueno, ya comentaremos Pues yo he corrido en el tramo al comienzo de la carrera y han venido los mansos por delante han venido con tres toros hay un toro que se ha quedado rezagado, no sé por qué y lo que no concibo yo es por qué se ha metido a los corrales Yo creo que en ningún sitio yo he corrido bastante en San Fermín y en San Fermín ya ha habido casos se ha dado tal circunstancia si no se ha metido a los corrales No sé de quién habrá sido la decisión pero vaya, yo creo que está mal hecho Esto no tenía que haber salido a... Si os parece, ahora continuamos porque vamos a ver este primer encierro de la ganadería de Emilio Esteban y ahora lo comentamos Están separados, están separados ¡Gracias! ¡Gracias, tan puro! ¡Gracias, tan puro! ¡Se ha acerido! ¡etzt, lláda! ¡Está!" ¡Gracias! 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 Lidense, muy dolorido Sí, dolido ¿Por qué? Porque hemos ido a buscar A ese toro Yo, por ejemplo He corrido un poco Con los tres toros Y me he dado la vuelta Para ir a buscar Porque sabía perfectamente Que corrían cuatro Tampoco entiendo Que corran cuatro toros No lo entiendo Pero bueno Lo admito Vale Pues lo admito Pero hemos corrido Un poco con los tres toros Y nos hemos vuelto A por el cuarto toro Y la sorpresa Pues ha sido la que Nos hemos tomado ¿No ha habido ninguna explicación respecto a que ya haya habido cuatro toros en vez de seis? Bueno, por la corrida mixta de esta tarde rejoneo, los toros que ya estaban en la plaza y cuatro que... Pero bueno, antes... Cuando aquí en Tudela se empezaron a echar los toros de la corrida había una corrida de rejones y echaban los seis toros de la corrida de los rejones. No entiendo cómo ahora esos dos toros no los echan en el encierro. Bueno, es una decisión que me imagino que tomara el rejoneador o la empresa o lo que sea, pero bueno hay que admitirla. Lo que no admito o lo que no me gusta es que ese toro que no ha empezado a correr, que lo devuelvan al corral. ¿Cómo habéis visto la afluencia de corredores? ¿Para ser el primer encierro sábado, festivo? Bueno, pues para ser el primer encierro yo no he visto mucha gente, por lo menos en el tramo que corro yo. Poquita gente, se ha corrido bien y nada más. ¿Qué os parece si escuchamos algunos de esos corredores que hoy han estado allí en el encierro que nos comentaban después de la carrera de sus impresiones? El primer encierro de estas fiestas patronales de Santa Ana en Tudela ha sido un encierro con toros de Esteban Isidro un poco extraño. En primer lugar por la duración y es que ha durado unos 11 minutos. ¿Por qué? Porque tres toros han llegado rápidamente hasta aquí, hasta la plaza. Tres de los cuatro que corrían hoy por ser una corrida mixta. El último toro se ha encelado con el vallado y ha tenido que ser devuelto a corrales. Nos lo contaban los propios corredores. Peligroso porque venían muy despacio y cuando vienen tan despacio me van buscando y aquí el primero porque iba uno y seguido los otros dos. Después ha pegado un derrote me he tenido que tirar contra el vallado que me ha dado aquí y al que iba delante mía se lo ha llevado por delante. ¿Se ha llevado por delante? Sí. ¿Y qué le ha hecho? ¿Lo has visto? No, creo que nada. El empujo nada más. Ha sido extraño, ¿no? Que hayan tenido que meter un toro de nuevo. Sí, porque se ha quedado cerca del corral y lo mejor es meterlo en el corral porque si no es un peligro traerlo hasta aquí al toro parado. Muy rápido. Muy rápido, sí. Y extraño, ¿no? Que hayan tenido que meter un toro. Sí, porque eso no lo había visto yo nunca. Bueno, ya he visto una carrera relativamente rápida y relativamente limpia aunque iban los toros buscando un poquito y luego había un cuarto toro que nunca apareció. No sé, que se había debido volver al corral y no lo han sacado. Bueno, yo creo que eso se debería de mirar y hombre, un encierro debe, este encierro tiene la categoría suficiente ya como para que el encierro empiece y acabe. Quiero decir que los toros en la calle tienen que acabar el encierro. Si van andando van, es de circunstancias del encierro y no me parece correcto que el toro se quede sin salir. Manso, no hemos visto más que manso en el encierro. Sí, había cuatro toros. Cuatro, tres, han pasado tres. Sí, porque uno lo han devuelto. Sí, lo han dejado abajo y no nos han dado opción a correr ni nada, ni nada. Han pasado primero dos cabestros, después ha pasado un cabestro con tres toros, hoy ha dado un encierro de cuatro, se ha quedado uno aislado y el que se ha quedado aislado pues ha estado subiendo y bajando prácticamente la cuesta sin llegar a Camino Caritat y al final, bueno, pues los pastores, los cabestros y eso, no han podido y lo han metido otra vez a corrales. Un encierro extraño, ¿no es esto? ¿Había pasado alguna vez aquí en Tudina? Yo no recuerdo. Desde luego, que uno de los toros se queden en los corrales, yo no lo conozco ni lo he visto. Lo que pasa es que ha sido un toro muy raro porque no avanzaba, se quedaba, se encelaba mucho con las vallas, con el vallado, de hecho han tirado un poco. Pues encierro extraño, como decía nuestra compañera Merche, como estábamos comentando, ese encierro con cuatro toros, luego tres, con diez minutos de duración, pero a causa de la decisión de última hora de meter ese toro en los corrales. ¿No es conclusión final de este primer encierro de Santana 2009? ¿No es conclusión final? Es que la indignación es estar acá, ya vamos. Es que no te... Conclusión, para mí el encierro ha sido bonito porque han venido los toros muy bien para correr, lo que pasa, pues vamos a ponerle esas comillas al encierro, ¿no? La decisión tomada de meter al toro al corral otra vez. Vamos a recordar, por cierto, antes de ir terminando, que tenemos un herido leve, un solo herido leve en este primer encierro de las vistas de Santana, un joven, vecino de la capital de Navarra, un hombre de 47 años, que ha sufrido una fisura en el pie y que ha sido dado de alta tras ser asistido, así que, bueno, por lo menos no tenemos que lamentar ningún herido porque decíamos, con un toro descolgado y también comentaba algún corredor en el vídeo que corrían despacio, que eso es muy peligroso, por lo menos no hemos tenido ningún herido de gravedad. ¿La conclusión para este primer encierro de las fiestas para terminar? Bueno, pues poquita gente, se ha corrido bien y esperemos que mañana salga un poquito mejor. De todas maneras, quiero mandar un mensaje para la prensa y televisiones que no rehacen tanto los encierros porque nos lo estamos cargando. Yo creo que hay mucha gente que va a ver el encierro ya en las paredes, en los costados del encierro y mucha gente por la televisión para decir, oye mamá, estoy aquí y eso yo creo que es bastante más serio que todo eso. Pues esperemos, Pedro, que nos tomemos en serio el encierro como nos lo tomamos nosotros también y muchísimas gracias a los toros por habernos acompañado hoy. A los toros. ¿Vañana vais a correr también? Sí. Bueno, pues suerte. Ahora los toros os vais. Ahora mismo. Los toros. Toda tu vela. Más a mío de los toros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, los toros, pero nosotros vamos a remontar, bueno, remontar, a un momento que se vivía pues hace unas horas aquí en esta plaza, a las doce y media de la noche, un acto, vamos, que no sé si es centenario, milenario, que es la revoltosa. Sí, vamos a la revoltosa. Sí. ¿No? No sé. Yo creo que sí. Vamos a, pues no, no vamos a la revoltosa. Yo decía yo, a Juanjo le he dado hoy gomina, en María Yus, un beso conchi y equipo que nos ponen así de guapos. Le han dado mucha gomina y se ha quedado poco. Le he dado tantas vueltas al que osco que ya me mareé. No sé qué es peor, eh. Vamos a ver la ofrenda de los gigantes. De la noche, cuando ya se apaciguan los fulgores del arranque de la fiesta, la Plaza Vieja y la Catedral son testigos de uno de los actos más queridos por los tudelanos. Tanto que dicen que más que explicarlo, hay que vivirlo. Cuando finaliza la misa de la novena de Santa Ana, los cuatro gigantes de la ciudad, don Sancho y doña Sancha, Juan de la Brit y Catalina de Foa, se rinden a los pies de la patrona y la homenajean en forma de baile. Late générale, en cada ciudad, pero no sabemos lo mejor a la ciudad, pero no podemos meter en su vida. De los momentos más emocionantes de las fiestas, hoy termina la novena y los gigantes bailan ante Santana, bailan ante la abuela, es de lo que nos sentimos orgullosos en Tudela. Como el culme, como el broche de oro para cerrar la novena, es una cosa muy tradicional que está esperando toda la gente que va a la novena, para que al final de la novena vean bailar a los gigantes y rendirles esa pleitesía que le rinden a nuestra patrona de Santana, con lo cual es un acto masivo y acudimos todos los turanos que nos gustan estas cosas. ¿Es un acto emotivo? Es emotivo a tope, mira, el que siente las cosas como todo, pues valga la redundancia, la siente. Y es súper emotivo el que cada año es como un colofón, es decir, es una reafirmación, decir, oye, Santana, mira, hemos hecho la novena, aquí estamos y prepáranos para el que viene. O sea, es súper emotivo. Hace unos años, pues se pensó, después de que los gigantes ya tomaron una fuerza en lo que es la fiesta y tal, pues que era un momento importante para hacerle una reverencia a la patrona en fiestas y tal, y se probó, se hizo y le gustó a la gente mucho y desde entonces pues ha sido un éxito y tal. ¿Eh? ¿Habla? ¿Te han gustado? Dile mucho. ¿Te gusta traer a los nietos a aquel acto? Nos encanta mucho el acto, además ellos están emocionados, la verdad es que sí, muy bonito. ¿Quién se emociona más, los padres, los abuelos, los hijos? Bueno, yo creo que los abuelos muchos, nosotros somos los abuelos muchos, los padres también que están ahí detrás. Una vez finalizado el baile, los gigantes salen de la catedral y se dirigen a la Plaza Vieja. Allí, igual que eran durante todas las fiestas, vuelven a mirar delante de los miles de tudelanos que acuden a acompañarlos. Acto seguido, las joteras anuncian otra de las liturgias tudelanas, la ofrenda, la imposición del pañuelico a la reja de Santa Ana. En la banda, para su abuela, para su abuela, para su abuela, para su abuela. ...de las andanas, la haré jamás un verano... ...un acto que desde hace años organiza la Peña La Jota... ...que designa a dos niños de su peña... ...para imponer primero el pañuelico... ...y después las flores que anuncian que pronto llega... ...el día grande de las fiestas, cuando el 26 de julio... ...Santa Ana salga en procesión. Se trata de uno de los actos más emotivos y tranquilos... ...de todas las fiestas de Tudela. Seis menos cinco de la tarde, continuamos en nuestro cuarto... ...de estar de la Ribera, aquí en Tudela. Aquí pasando un poquito de calor, pero contándoles a todos ustedes... ...lo que está pasando en estas fiestas de Santa Ana... ...y ahora vamos con un poquito de buena música. Musiquita que no nos falta nunca en nuestro programa... ...como pueden ser menos, no nos pueden faltar las Jotas... ...y viniendo de la escuela de Jotas... ...Raymond Doranas de Tudela, que están aquí... ...con nuestra amiga de la tertulia de antes. Liderando, camino, liderando. Que tiene un poco de prisa, que se van a los toros. Así que les vamos a dejar cantar esta primera Jota... ...que titula Es más bravo... ...en la Ribera. ¡Adelante! ¡Eres más bravo en la Ribera! ...porque en el nido escucho... ...las botas de nuestra tierra... ...las botas de nuestra tierra... ...el canto de Luis Señor... ...que titula Es más bravo en la Ribera. Así que... ...vamos con la siguiente Jota... ...Luz Radiante. ¡Adelante! Luz Radiante en tu mirada... ...Avistadén rés benedir un gato por favor... ...Luz Radiante en tu mirada... ...¡A luz radiante en tu mirada! ¡Porque en tu mirada! ¡Luz Radiante en tu mirada! Santa anita de mi alma, Santa anita de mi alma guapa, ¡cuál es el héroe en tu figura! Los toros se van a los toros con mucha presa, que ya las va la banda, las mulillas van para la plaza. Pero, ¿qué jaleo tenemos? Por Dios, ¿qué es esto? Qué jotas, morquestas, esto no se escucha nada. Así que mientras esto se recompone un poquito, vamos a irnos al Bermuda esta mañana, vamos a verlo. Bueno, doce y media de la mañana pasada, es que mejor momento este para acercarse hasta una de las terrazas de las muchas que hay aquí en la capital Rivera y tomar un Bermuda, una manera de comenzar el día cogiendo fuerzas para la fiesta que se avecina. ¿Qué tal? Buenos días. Gambicas rebozadas, ¿no? No, calamares. Calamares y cerveza, sí. Calamares y cerveza, que es lo mejor para el Bermuda. Hombre, y luego ya andaremos por ahí a dar una vuelta. Hasta ahora hay que coger un poco de fuerzas para luego seguir la fiesta. Bueno, vamos ya reposados nosotros, ya vamos reposados. Algún día habrá tiroteo, pero poca cosa. ¿Vivir más las fiestas de día que de noche? No, a la noche también, lo que pasa es que nosotros salimos tarde. Acabamos de levantar y tal, o sea que andaremos aquí, pero tranquilos, ya no es lo de antes. Hay que ir a ritmo, como Indurain. Bueno, vemos que no les falta de nada. ¿Los precios cómo van este año? Pues hombre, la verdad es que un poco altos, pero la gente, como ves, parece que la crisis, decimos que está encima, pero está todo bastante, bastante completo, vaya. Nosotros mismos somos de fuera, pero de siempre. Tú de lanos, de espíritu profundo. ¿De dónde han venido? Desde Pamplona. Bueno, y no se puede perder, como vemos, el Bermuda, ¿no? Es algo que no se puede dejar pasar en... No, 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 bajo ningún concepto. ¿Y que han comido, si no es indiscrecio? No, no, ninguna indiscreción, o sea, hemos tomado los calamares que aquí en este establecimiento los hacen siempre extraordinarios. Estamos con una compañía maravillosa. ¿Parece este momento uno de los mejores del día en las fiestas tú? Pienso que, o sea, no sé, a mí me gusta mucho oír cantar a la gente jotas y tal. ¿Y este año no he oído a nadie? Nadie. ¿No ha animado a nadie en el Bermud? ¿No se ha arrancado a nadie con un amor? Yo estoy almorzando en el rancho grande, que normalmente van allá gente que canta y tal, y este año lo veo un poco flojo en ese aspecto. ¿Esta hora del Bermud, qué tal es? ¿Hay jaleo? Pues hace mucho calor y, hombre, tranquila porque hace mucho calor, pero esperamos de que venga más gente, ¿no? Siendo sábado sobre todo. Sobre todo sábado, claro. Bueno, ¿qué es lo que más os piden para en este momento del día? Ahora, pues calamares, gambas, claro, algo de comer, ¿no? Y algo de beber para el calor. ¿Para el calor qué piden? ¿Cervezas? Sobre todo cerveza. Cerveza muy fría y calamares y gambas. ¿No aguantáis trabajar la noche y la mañana? Pues hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo. ¿Tú de lanos o de fuera? De Pamplona. Todos de fuera, menos yo. ¿Familia de fuera, me imagino? No, no, amigos, amigos. Bueno, y aprovechando este momentico un poco para coger fuerzas, ¿no? Con el Bermud. Hombre, pues estamos recién llegados, yo también vivo fuera, y entonces pues nada, para ir luego un poquito a ver la catedral y a visitar a la patrona. Y el ambiente de la plaza que hasta ahora es bonito, ¿no? Hombre, muy tranquilito, pero a ellos también les llamaba la atención, pues que había gente que está muy familiar, sí. Estaba echando un ojo a ver si veía alguna amiga, porque eso, recién ubicada, y pues todavía no se han debido levantarnos de aquí. ¿Y para beber? Cerveza, me imagino. Cerveza, por el momento cerveza, algo fresco, sí. Algo fresco para el calor. Exactamente, sí. Bueno, pues me imagino que aprovechando en familia por la mañana para comenzar el día con ver... Claro, sí. ¿Qué habéis pedido? Bueno, yo me he pedido un cortado, ¿eh? Por ahora sí, luego ya más adelante ya iremos pidiendo. Bueno, a ver, ¿y la chica, tú qué has comido? Yo he comido chistorras, jamón, patatas... Todo eso, te lo has comido todo tú sola, no les has dado nada a los papás. No. ¿No? No. ¿Tenías mucho hambre? Sí. Madre mía, ¿cómo se lo pasa en esta gente? Cambientazo. Es que aquí el vermouth, en la zona de Ribera, es muy... un momento... Hombre, es que a esa hora del día tomarse algo fresquito en buena compañía, esto no tiene precio. Ese fresquito, ese pinchito, esas croquetas, esas... Oye, ¿por qué no nos cuentan qué tal les ha ido el vermouth en el 948-1382-02, que hablan con nosotros en directo y les damos premios, además, por hablar con nosotros? Y también mensajes al 5767-C6-Espacio y su mensaje. Y debajo de nosotros van apareciendo los mensajes toda la tarde, así que cuéntenos cositas que estamos deseando leerlas y escucharlas, por supuesto. Que además la gente siempre es muy ocurrente y manda mensajes divertidos, jiji, jaja, un saludo, un tal, pues de todo, ¿no? Pues sí, pues sí. Y ahora nos vamos ya por fin, creo que llega el momento. Tenía unas ganas, Juanjo, de ver el reportaje de la Revoltosa. De tantas veces de la Revoltosa como 20 veces en el programa de hoy. ¿Por qué será? Pues porque la viví ayer con mucha intensidad, era mi primera vez en la Revoltosa, me metí dentro, las vueltas rápidas, en las lentas, y lo disfruté con nuestra compañera Vera Villafranca, que nos lo pasamos genial. ¿Lo vemos? Venga, vamos a ver ese reportaje ayer, primera Revoltosa de la Fiesta de Santana 2009. La noche, la Plaza de los Fueros a rebosar. ¿Qué pasa? Que llega uno de los momentos más queridos por todos los tudelanos. Más que un baile, es una carrera, dicen algunos, que es un sintón ni son en torno a la vuelta al kiosco. Es la Revoltosa, que comienza despacio y acaba muy deprisa. Y que no es tudelano el que alguna vez no haya corrido. Bienvenidos a la Revoltosa de Tudela. ¿Qué es para ustedes la Revoltosa? ¿Qué es? Pues una tradición de toda la vida. ¿Y la corre usted todavía? Sí, todos los días no, alguna vez sí. ¿Qué atreve, no? Sí, pues a la... Gracias. ¿Cómo van las pulsaciones? A mil. ¿Cuántas vueltas ha dado al kiosco? Ni las de contesta mía. ¿Se aguanta toda la Revoltosa o no se puede? No, no se puede. ¿Qué tiene esta Revoltosa que hace que tanta gente se sume cada noche a correr alrededor del kiosco? Es que es una cosa que es típico de tudela. Y gente que viene de fuera pues dice, ¿esto es tan tontoso? Pero es que esto es nuestro. Esto es nuestro. Si no corren la Revoltosa, parece que no son fiestas. Y yo hace ocho años que no la corro. Ah, ¿se estrena hoy después de ocho años? Después de ocho años. ¿Y qué tal ha ido? ¿Está en forma todavía? No, lo estoy haciendo viejo ya. La vuelta lenta se lleva bien. Se lleva bien, se lleva bien. Y la vuelta rápida haciendo tapón. No, un par de gin tonis, gasolina al cuerpo y a correr. Bueno, pues ahí la tiene, a darle vuelta. Venga, gracias. Hasta luego. ¿Se han animado ustedes a correr la Revoltosa? ¿La corren en grupo? Después de años de Ciudad Real a pasar las fiestas, no la vamos a correr. ¿Y había corrido usted la Revoltosa? El año pasado nos gustó tanto que hemos vuelto. ¿Y qué tiene la Revoltosa? ¿Hace falta estar en forma? Hombre, claro. Es que para que veamos que las personas mayores también podemos. Tenemos miedo. ¿Miedo a lo que hay ahí adentro? Claro, nos llevamos zapatos adecuados y nos queremos. ¿Y usted tampoco se anima? No, porque voy con zapato alto y me mato. Pues es que otro día hay que venir con los zapatos. Mañana ven que estamos. Mañana venimos y la buscamos a usted. A ver a los que corren. A ver, a ver. Corre, corre, que no puede. Ahora toca parar. No se puede, no se puede. Aquí ya está. Seguirá ahora, sí. Más ritmo. No podemos más. ¿Puedes aguantar hasta la última noche? Sí, sí, vale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, y nosotros para despedir este reportaje y para que no digan que no nos sumamos a la fiesta, nos hemos dado también una vuelta, que Juanjo Maestu y yo a esta revoltosa y en la parte rápida. y en la parte rápida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.